hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar vídeos eliminados de su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla para este ejemplo vamos a entrar en la aplicación de fotos y aquí en la aplicación de fotos podemos visualizar que hay una sección dedicada a los vídeos cuando estemos en esta sección nos va a mostrar todos los vídeos que tengamos almacenados en nuestro iphone ok vamos a tomar como ejemplo este vídeo que son un par de segundos del juego de pokemon let's go pikachu y este vídeo que vamos a tomar de ejemplo lo vamos a eliminar vamos a eliminar el vídeo aquí como pueden observar ya no se encuentra el vídeo pero si se encuentra en la papelera ok en los archivos eliminados vamos a suponer que en el peor de los casos nosotros incluso vaciamos la papelera nosotros eliminamos el vídeo de los archivos eliminados pues lógicamente al hacer esto el vídeo queda eliminado de nuestro dispositivo de hecho si nos vamos nuevamente hasta los vídeos se pueden dar cuenta que no lo tenemos en este apartado y tampoco lo tenemos en los archivos eliminados porque lógicamente lo hemos eliminado bueno chicos para recuperar los vídeos eliminados de su iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser un data para ios el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia le dan clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador aquí como se pueden dar cuenta el programa de tino ser full data nos da varias opciones podemos reparar el sistema operativo el sistema de ios en caso tal de tener cualquier inconveniente que sea del sistema operativo también podemos respaldar y restaurar una red social una aplicación otra opción bastante interesante es que podemos recuperar información de nuestra cuenta de ae club con nuestro correo y nuestra contraseña pero para recuperar concretamente los vídeos eliminados de nuestro dispositivo tenemos las otras dos opciones podemos recuperar desde el dispositivo ios esta opción es interesante porque es la principal y esto funciona así de pronto el vídeo no lo tenemos en la galería y en este caso se encuentra de pronto en otra aplicación sea en safari en las descargas o en cualquier otra aplicación si en este caso no sabemos dónde se encuentra el vídeo pero el vídeo se encuentra en el iphone con esta opción vamos a poder recuperar ese vídeo sin problema pero si por casualidad o por cualquier razón el vídeo lo hemos eliminado no se encuentra en ninguna aplicación no se encuentra en la galería y lo hemos eliminado de la papelera podemos utilizar esta alternativa que es la que yo recomiendo que es recuperar desde itunes porque porque si frecuentemente hacemos copia de seguridad de nuestra información aquí como pueden observar vamos a visualizar las copias de seguridad que previamente habíamos hecho con itunes y si en esta copia de seguridad se encuentra el vídeo que nosotros anteriormente hemos eliminado hemos borrado pues efectivamente lo vamos a poder recuperar va a aparecer la información tanto el nombre del dispositivo como la fecha en la que se hizo la copia como la versión del dispositivo e incluso el tamaño ahora una vez seleccionada la copia de seguridad vamos a darle clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar que en este caso serían los vídeos grabados o en cualquiera de los casos los vídeos que se encuentran en las aplicaciones entonces marcamos estas dos casillas y ya luego le damos clic en donde dice iniciar análisis aquí como se pueden dar cuenta el programa de tino según data se va a encargar de analizar esa copia de seguridad que hemos seleccionado y va a verificar los vídeos que esta copia de seguridad dispone o estén disponibles una vez finalizada la búsqueda una vez finalizado el análisis nosotros en el lado izquierdo podemos seleccionar si en este caso el vídeo que deseamos recuperar se encuentra entre los vídeos grabados ok o directamente en los vídeos que se encuentran en las aplicaciones entonces aquí ya podemos incluso seleccionar por carpeta lo que vienen siendo esos vídeos fíjense que acá tenemos una carpeta que se llama share o compartir en donde aquí vamos a tener distintos elementos incluso aquí en esta misma carpeta de compartir vamos a tener precisamente ese vídeo aquí como lo pueden observar es este de acá ya sería cuestión de seleccionar los vídeos que deseamos recuperar por ejemplo aquí está el vídeo ok y le damos clic a la opción que dice recuperar al pc entonces le damos clic allí nos pide una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio y ya luego le damos clic en aceptar cuando en este caso se haya hecho la exportación de manera exitosa le damos en aceptar y ya podemos cerrar el programa aquí como pueden observar se crea una carpeta llamada un data y dentro de esta carpeta vamos a tener el nombre del iphone la fecha en la que se hizo pues la recuperación de los archivos y los elementos que en este caso son los vídeos y aquí en la carpeta de share vamos a poder visualizar ese vídeo que hemos logrado recuperar si lo colocamos muy grande podemos visualizar de que efectivamente es el vídeo que en este caso hemos borrado por accidente súper fácil y súper sencillo ya sería cuestión de ejecutar este archivo este vídeo con cualquier reproductor multimedia para poderlo visualizar o sea que vamos a darle play para que lo vean y bueno de esta manera pueden recuperar esos vídeos de una manera súper fácil súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal y tiene noche al spanish muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto